¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como siempre, mira para... ¡Ah! Ya se va. Vamos a empezar con la iniciación de concursos. Algunos consejos fundamentales para la iniciación de concursos. Ya hay concursos Ya sabéis que yo voy a Módena, a Módena lo de... ¡Vaya! El famoso rey humilio, que antes de la rey humilio ahora es Módena, que para mí el Internacional es como la Champions, en el fútbol es como la Champions. Así de claro. ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo y os voy a dar unos consejos básicos y muy importantes, señores. Vamos a ver. Lo primero, a este tiempo de aquí que estamos a... no necesitamos cierto 8 de octubre, aquí por ejemplo en la costa hace muchísimo calor. Es importantísimo no darle ni una sola hora de luz. Nada. ¿Por qué? Porque los paros de pared que están ahora mismo en plena cría. Como le demos un rayito de luz, ahora mismo de todo, de más horas de luz, nos cargamos los paros literalmente. Tenedlo muy, muy en cuenta lo que estoy escuchando. No darle nada de luz. Nada es nada. Bueno, pues como le demos ahora a luz, los paros se nos estropean. ¿Vale? Ya está en toca este y ya está. Segundo, cuando vayamos acá, antes de la voladera, mira lo que yo ya he hecho. He quitado esto de aquí, he quitado los fumederos, y ya he quitado mierda de ahí, y ya he empezado a ponerle bebedero. ¿Por qué? Porque estos bebederos, estos bebederos, cuando termine y cuando ya estén bebidos, los voy renovando diariamente, ya con estos bebederos, los vamos a trasladar a esta sala, y vamos a echarlo todo por bebedero completo. Le pondré su bebedero, y echaré maestro, para que les enseñe a comer. Aquí le pondré su comedero de rastrillo para que coman. Cada uno le pondré su comedero, pero ya le voy a poner todo de rastrillo para que puedan comer. Vale, eso es un consejo de concurso, ¿vale? Que primero, antes de ponerlo en la aula de concurso, tenemos que sacar de aquí, directamente aquí, lo reventamos, porque están salvajes. Hay que coger y ir poniendo el chico más pequeño hasta que llegue a la aula de concurso tranquilo. Mira, lo ves, ahí ya están bebiendo. Que lo vean, mira, que no es que lo veo, no. Bueno, pues yo lo que quiero es que se enseñe a beber todo, todo es todo. Obviamente tiene su bebedero ahí, que lo vamos a ir cortando progresivamente. Es decir, cuando yo lleve una semana le voy a cortar directamente los bebederos y que llevan todo ahí. Todo es todo, ¿vale? Un bebedero grande para que se enseñe. Aquí, lo vean, están bebiendo todo allí, allí, allí. Vale, para que sepa que están bebiendo increíble. Luego nos están bebiendo ahí. Lo bueno, están bebiendo. Vale, quedemos ahí. Que vamos a dejarlo aquí diariamente, lo vamos a ir cambiando. Y vamos progresivamente cortándole los bebederos automáticos para que empiece a beber aquí. Pues nos ahorremos un gran tiempo. ¿Qué después haremos? Esta va a ser la sala oscura. La sala oscura quiere decir que estos padres los voy a trasladar allí para que les den más solecito, sobre todo a las hembras. Esto lo vamos a cerrar entero y esto aquí no va a entrar absolutamente nada de luz hasta la época de cría que lo abriré entero. ¿Vale? Que eso es lo bueno que tengo, que puedo ir jugando con la oscuridad, por lo menos, de esta sala que está preparada para eso. Lo cierro y esto quedará oscuro. Esto oscuro y todo oscuro. Y lo del fondo, oscuro. Saco aquellos pájaros, saco aquellos pájaros de ahí, los cambio y empezamos directamente a rellenar todo esto lleno de pájaros de concurso. Es decir, te echaré 5 por fila, 5, 5, 5, 5, 5, echaré un maestro, un maestro, un maestro, un maestro. Y aquí, lo bueno, que prepararé 20 maestros para que vean más de todo. Los 20 hembras, echaré aquí, junto con los amarillos. ¿Vale? A otras de estos de concurso. Cuando ya llevemos un tiempecito, lo que haremos es, quitamos, los ponemos todos individuales. Todos individuales y ya seleccionamos con la aula de concurso. Esto tiene que ser progresivamente y rápido. Porque en 3 semanas tengo que apuntarlo y tengo que ver lo que tengo. Es decir, hoy estamos a martes. Pues ya sabéis que tenéis 10% de descuento hasta el día 12, perdonadme. El martes, el sábado no, el lunes. Pero la semana que viene salen todos y todos sobres. Empieza a salir los paritos de aquí y ya está, ¿vale? Cualquier, ponedme por aquí los comentarios, cualquier cosita que os vaya a dudar, cualquier cosa que lo vais a ver increíble, ¿vale? Muchas gracias señores, gracias por estar ahí. Y hasta otra, amigos los canarios, hasta otra en mi YouTube. Un saludo, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.